Saludos amigos, nos encontramos esta tarde aquí en nuestro programa Conoce Más de los Nuestros en la ciudad de Nueva York y esta tarde nos acompaña un artista dominicano muy querido por todos nosotros y que ha estado en gira promocional él está ahora mismo trabajando en su tema Te Quiero, Te Amo, que es un tema norteño que él lo ha hecho en ritmo bachata pero para eso quiero presentarles aquí a Arcadio, ¿qué tal? ¿cómo está Arcadio? Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a tu programa sino como decías estamos acá en gira promocional en cuanto al tema de este CRF de Te Quiero, Te Amo bueno, la producción completa, la producción general, el cual hemos iniciado con este tema que se llama Te Quiero, Te Amo, que conjuntamente tiene su video Así es, y también nos acompaña Raquel, ¿cómo estás Raquel? Gracias, primero que todo le quiero dar las gracias a usted por invitarme, el gusto es mío estoy muy bien y con frío un poquito, pero bien, gracias Muchas gracias por acompañarnos Raquel pues como les estaba contando, Arcadio es un artista dominicano que está trabajando muy fuertemente en la música Arcadio, háblame un poquito acerca de los inicios en la música, ¿cómo inicia Arcadio en todo esto? Bueno, yo inicié hace varios años atrás de adolescente, de grupos juveniles y luego hice un poco de pretensión en la orquesta de merengue y ahora estamos trabajando en el género bachata pero algo más fusionado, más mezclado con elementos de música, de otros ritmos, de otros géneros ¿Y cómo nace el hacer bachata? porque la canción de la que estamos hablando, Te Quiero, Te Amo, es un género norteño ¿Cómo nace la iniciativa de hacerlo en bachata? Bueno, este tema originalmente, yo estaba ya concluyendo mi producción y este tema se me acercó un cantante muy famoso dominicano, un merenguero que se llama Sandy Reyes con este tema, y me dice, mira, hay un tema bien bonito y yo creo que sonaría bien bonito en bachata me lo enseñó y me encantó el tema y nos decidimos hacerlo en el género bachata, adaptarlo, ¿no? Sí Y cuéntame acerca de este tema, ¿ya tienes video o cómo estás trabajando? Sí, sí, ahí tiene ya, le grabamos su video, que lo pueden encontrar en la red, en YouTube y sí, un tema bien bonito, lo grabamos acá, parte acá en Nueva York y parte en Dominicana ¿En qué proyecto te encuentras trabajando actualmente? Bueno, estamos, como le dije, estamos actualmente en Gira Promocionales estamos trabajando lo que se llama el producto, ya concluyendo la producción de 10 temas y el cual iniciamos con este tema y estamos trabajando y hay una media tour y luego vamos a ser un media tour por el noroeste, el centro del país y luego vamos a la República Dominicana y a los otros países Excelente, Arcadio También he tenido la oportunidad de verte en premios has sido nominado por tu música Cuéntame acerca de esa experiencia lo que es el estar recibiendo premios a tu trabajo, a tu esfuerzo, a tu dedicación Sí, no, gracias, es un halago el hecho de que en el transcurso del 2014 nos pasamos trabajando y cada vez que hacen estos eventos o unas premiaciones y cuando llaman a uno y dicen, mira, estás nominado nos gustaría que vinieras, estás nominado por tu trabajo le halaga a uno y uno se siente muy bien cuando lo llaman a uno para tal, ¿no? Y claro que sí, para nosotros es una experiencia muy bonita ver a nuestros artistas locales imagínate, tenerlos de cerquita ahí, viéndolos, recibiendo sus premios y todo y saber que nosotros somos partícipes de escuchar en vivo todos los temas Sí, así es, así es, sí, sí Arcadio, háblame acerca de la gira promocional que tú mencionaste ahora ¿Dónde te vas a presentar más adelante? Bueno, por ahora estamos trabajando bien fuerte en el estudio concluyendo la producción pero por lo pronto tenemos al fin de este mes vamos a estar en el aniversario de acceso total que se transmite por Telemundo y otras cositas más que van a ir apareciendo al fin del mes y en mayo tenemos, mi manager Félix Cérez está preparando ya la agenda para el mes de mayo que luego a través de las redes sociales va a ir apareciendo las fechas y los locales donde vamos a estar Ok, excelente ¿Algo más que tú quisieras agregar? Por lo pronto no, darles las gracias darles las gracias por el apoyo por todo el que se ha atrevido o que ha visto mi producto y que lo ha buscado en la red también me pueden encontrar en la red pueden buscar Google Google Arcadio Music, Music con Z y en YouTube y luego le va a aparecer todo lo que tiene que ver con Arcadio videos, apariciones todas las permanencias en las cuales hemos estado y todo y darles las gracias a todos y gracias a ti por invitarme Arcadio, ¿y qué te parece si nos regalas un poquito de ese tremendo éxito Te Quiero, Te Amo aquí en Acapella para nuestro público? Claro, sí, vamos a hacerle un poco del codo que dice Te quiero, te amo, te juro que te quiero, que te amo que eres mi vida, ¿qué más me hace falta? que solo vivo para amarte, que solo vivo para darte mi amor entero que soy tuyo en cuerpo y alma Y por invitarme, ¿no? Gracias a ti Arcadio por haber estado con nosotros y te deseamos muchos éxitos en tu carrera artística y estamos siempre aquí a la disposición cualquier cosita que tú quieras venir a compartir con nosotros estamos abiertos hacia ti Gracias, gracias, un placer Ok, ok amigos, pues esto ha sido para ustedes el Club Ondo Mex Media en Conoce Más de lo Nuestro para ustedes Mildred Burgos Arcadio Raquel Y los vemos aquí próximamente, más adelante con Deportes y Más, así que no se vayan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!